Están monitoreando los acuerdos llevados para las presas en época de huracán, pero básicamente dando seguimiento a los pronósticos de la UNAMED para medida que fuera necesario tomárselo. Mientras tanto, las presas están en condiciones de recibir los pronósticos que están señalando. El INDRI es el organismo estatal encargado de velar, dar mantenimiento y mantener los niveles del agua en las presas y el área de riego del país.